La lucha por la vivienda social es la lucha por la vivienda social y vivo. Y eso significa que todo lo que aquí se entregue tiene que ser de la máxima calidad. Y vamos a trabajar y vamos a luchar juntos y juntas para lograr. Lo que vemos aquí adelante, no solo es un departamento, un edificio o varios, sino que es la materialización de que cuando uno se propone las cosas y lucha por ellas, se cumplen y se logran. Estoy emocionada, contenta y orgullosa del trabajo que hemos hecho. Pucha que vale la pena hacer el trabajo. Estar con los vecinos y vecinas cuando esto significa cambiarle en la vida. Aquí emocionada va a haber la nuestra recepción de nuestro departamento. Gracias a la Caro, Carito, Caro Cariola, besito, te amo porque gracias a ti esto es posible. Porque tú has estado con nosotros en toda la lucha, en la lucha de nuestro comité desde siempre. Nos asesoró y nos acompañó desde las primeras reuniones y la carita que nos afectó nunca. Así tenemos mucho que agradecer.